Ángel Aroboi Santana del Departamento de Operaciones de los Leones del Escogido. Aroboi, la primera escogencia de los Leones, Carlos Jiménez. ¿Qué tienes que decir sobre él? De verdad que nos sentimos más que contentos de tener como primera selección a Carlos. Carlos lo vimos jugando en Arizona con el equipo dobleado de los marineros de Seattle este año y es un jugador impactante. Yo creo que nosotros estamos eligiendo, y me voy a ir más lejos de allá, un gamer, un tipo de la liga, un tipo que puede ser capitán, puede ser la cara de un equipo y honestamente él tiene el perfil para impactar este mismo año. Él es un tipo de impacto, es un jugador pequeño pero de velocidad, buen central field. Estamos demasiado contentos, pensamos de verdad que no nos iba a llegar. ¿Qué nos comentas de Jesús Baez, el infielder que fue elegido segundo? Otro jugador de impacto, jugador de contacto, de fuerza, también jugador del medio tanto cierto como segunda, pensamos que puede terminar en tercera, pero en lo adelante también, no para este mismo año, pero en lo adelante nos va a ayudar. Uno que también eligieron interesante es Capri Ortiz, sobre todo por el factor de velocidad. ¿Qué puedes comentar también de esta tercera selección del equipo de Leones? Yo te podría decir, Marvin, que Capri es el jugador más veloz de todos los jugadores que hay en el draft. Yo no me, nosotros no nos llevamos ni que por la base robada, porque a veces tú tienes un dirigente que no te da lo verde, que tiene que esperar que te manden, pero Capri puede jugar si orejó, si orejó. Capri me recuerda mucho, me voy, me estoy lleno muy lejos, me recuerda, nos recuerda mucho a Eri Aibal, y de verdad que fue una satisfacción cuando tú lo ves que te llega del tercer PIB, tener un jugador de ese carácter. Si tú te pones a observar, Capri ha hecho 20 intentos de toque y ha llegado 14, eso habla de su velocidad y puede estar con nosotros este mismo año también de Bustano. En el caso de Eric Torres, un jardinero elegido en la cuarta ronda por el equipo de los Leones, un segundo jardinero que eligió el equipo en este sorteo de Novato. Nunca pensamos, como tú sabes que la gente del Cibao se van por los jugadores de su zona, que un bateador como Eri, porque yo conozco a Eri, lo vi jugando en el Liga de Verano en el 21-22, pero no iba a llegar en una ronda a esa altura, porque Eri hace muchas cosas en un terreno de juego, te puede jugar segunda, te puede jugar central field, es un jugador de utility que entendemos que va a ser de la Liga, porque a veces uno se va por un jugador que va a impactar tanto, pero que no te va a dar los resultados que tú esperas, porque a lo mejor no te juegues nunca, o tú sabes, pero el perfil de Eric Torres va a ser un jugador de la Liga, un jugador necio, escogimos muchos corredores, si tú te pones a observar en este drama. La satisfacción en sentido general de los Leones del escogido en el sorteo, tomando en cuenta que eligieron jugadores como John David Hill, quinta ronda, eligieron catchers como Guillermo Rosario, lanzadores como Joel Valdés, Wilber Dottel, entre otros, ¿qué tan satisfecho se va el escogido de este sorteo? Bueno, cuando tú agarras lo que tú acabas de decir, un jugador como Gil, que se robó 40 bases, con apenas 19 años, creo que es lo que tiene de edad, eso habla, tú sabes, muy bien, también tomamos dos receptores que nos llegaron tarde en la ronda, pero que había que seleccionarlos, porque aquí los receptores son un bono, si son muy buenos no te juegan, o si son tan malos, pueden ser que sean de la Liga, y son bonos. Con los lanzadores nos fuimos con Joel Valdés, un jugador que puede impactar este mismo año en la Liga, un lanzador zurdo de 24 años, que fue nuestra primera selección, porque entendemos que va a ser de gran ayuda detrás de la 17. Muchísimas gracias, Arobo, y éxitos con estas escogencias. Gracias a ustedes.